Brazos, llanto y gritos de alegría celebraron artistas y pacientes de la Clínica San Juan de Dios. Tras 23 horas ininterrumpidas de programación, se logró superar la meta de la Teletón 2018. Este 15 de septiembre, los peruanos volvimos a demostrar que con unión se pueden lograr los objetivos en beneficio de los más necesitados, esta vez los niños que requieren rehabilitación física en busca de calidad de vida. Mi hijo empezó a ir a San Juan de Dios. Iba todos los días. Le hacían terapia física y terapia de lenguaje. Él llega casi cuando tenía tres meses, tres, cuatro meses. Lo llevamos para que me lo evalúe. Yo lo cogía, era demasiado aguadito. Lo trataba de parar aquí entre mi pecho, que igual todito se me desgonzaba. Ahí en San Juan de Dios nos trataron de explicar que él solamente su recuperación era con pura terapia, 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 para que él rápido salga adelante. Desde el auditorio del Centro Comercial Plaza Norte, talentos de diferentes canales de televisión permanecían optimistas, recordándole a los peruanos que desde cualquier distrito o región podían donar. Le vamos Perú y tenemos que demostrar que sí podemos y se puede hacer incluso desde su casa. Más fácil, no sé, la podemos poner. Amiga, hoy no hay casa, sino hoy hay que donar. ¡Rápido! ¡Gracias! ¡Gracias! Sonrisas que nunca se podrán borrar. Sonrisas que nunca se podrán borrar. Sonrisas que podrán borrar. Sonrisas que podrán borrar. Gracias.